En 1954, existió un padre muy egoísta que amaba más a su camioneta que a su propia hija. Un día, mientras la niña jugaba, tomó un clavo y sin querer y sin saber lo que pasaría, rayó la camioneta de su padre. Su padre, furioso, dijo, ¡No sabes lo que hiciste! Entonces, con todo el coraje, agarró a la niña y le amarró las manitas con un alambre. La niña se puso mal y le tuvieron que amputar las manos. Pasó un año, el padre arregló la camioneta de los rayones y a la niña desconcertada preguntó, ¡Papi! ¿Y a mí cuándo me vas a devolver mis manitas? Dicen que el padre se metió a la camioneta y se dio un balazo. Tú no cometas el error que este hombre cometió. Amo más a las personas que más te quieren, no a tus cosas materiales. No permitas que esta historia se vuelva a repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!